Por momentos nos quedamos mudas, incapaces de pronunciar palabra cuando nuestros ojos recorren las cifras registradas de agresiones, abusos, violaciones y muertes contra las mujeres en el mundo entero. De tan apabullantes pareciera que buscan asesinar nuestras palabras, incapaces de articularse ante el dolor, el horror y la ceguera que no únicamente continúan sino que parecen crecer. Nos quedamos afónicas, incapaces de encontrar el verbo o el sustantivo para no gritar, para convertir la rabia y el dolor en una propuesta que conmueva y que convenza. Lo irónico es que no nos queda otro camino sino hacernos siempre de palabras que traduzcan en ideas las vidas cegadas, quebrantadas y rotas de millones de mujeres y niñas. Escuchen por favor, en 2017 87 mil mujeres fueron intencionalmente asesinadas. De esas, 50 mil fueron por compañeros íntimos, sentimentales o miembros de su propia familia. Entonces, volvemos a preguntar ¿qué se odia de nosotras? La sumisión, la rebeldía, las preguntas, el hartazgo, la resistencia. ¿A quién se odia en nosotras? ¿A la madre, a la amiga, la hermana, a la esposa, al amante o simplemente a cualquier mujer? ¿Por qué se nosotras? Si triunfamos, como las futbolistas españolas coronadas recientemente campeonas del mundo, nos odian. Si fracasamos, también nos odian. Pareciera nuestra condena a un oscuro callejón sin salida, puesto que nada parece mitigar esa rabia sorda, ese odio visceral a las mujeres y a todo lo que ellas representan. Pero sépanlo todas y todos. Para nosotras, el odio no es opción. Fuera de toda duda, las mujeres del mundo hemos tenido logros alcanzados con tesón, con vencimiento y especialmente amor y compromiso por la vida, la paz, el respeto y la comprensión de nosotras mismas y de los demás. Hemos sollado todos los caminos, abierto todos los canales de comunicación, todas las maneras de pedir, de exigir, de construir. El esfuerzo institucional está siendo visible en sus resultados, pero frágil de cara al mañana, pues depende del convencimiento a quienes tienen en sus manos de la necesaria y urgente continuidad de esta iniciativa. Por eso, las palabras siguen siendo nuestras aliadas más poderosas, las que permiten abrir mentalidades, exponer realidades, manifestar nuestras propuestas, compartir los caminos. Son las palabras las que nos permiten considerar que la educación es un espacio esencial de este esfuerzo, por transformar los pensamientos y las actitudes que nos esclavizan a todos. Porque el dolor y el quebranto no pertenece únicamente a las víctimas, sino también a quien agrede. Una educación pública y privada que, como dique, prevenga que las nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes dejen de considerar que la violencia de género no existe y que los cuerpos y vidas de las mujeres existen para satisfacción de quien quiera emplearlos, objetivizarlos y desecharlos. Basta revisar el histórico esfuerzo que hemos hecho en el simple convencimiento de que nuestro cuerpo es sólo nuestro. Me atrevo a considerar que llegará el día que las palabras mismas se transformen y compriman mientras las mujeres del mundo emitimos un grito imperecedero que abarque el universo conocido con un basta ya ni una más. Ese grito no será ya ni una súplica ni un intento de convencimiento, sino la manifestación poderosa de nuestra sobrevivencia porque nuestra opción es y será siempre la vida. Gracias.